Muchos años pasaron ya, pero bueno, nada. Bueno, no por la carrera, estábamos hablando de otra cosa, contamos la decisión de seguir estudiando. Y la verdad es que siempre quise, yo hoy tenía un título universitario, pero la verdad es que siempre quería seguir estudiando y el hecho de tener que viajar, la familia, la casa, el trabajo y todo, cuando se abrió la posibilidad acá, dije, bueno, dale, vamos. Así que nada, la hice, la carrera, realmente conforme, me encantó, conocí un montón de gente nueva, me hice amistades, así que feliz, todo positivo. ¿Nos pasaba más de todo lo que se había anotado emocionalmente? Sí, muchas personas que se anotaron, creo que el ingreso había sido 80 y pico de personas, hoy estamos 10 acá, pero hay algunos que ya están terminando, que les falta una o dos materias, calculo que estamos unos 17 recibiéndonos en esta promoción. Y bueno, es normal que haya una caída, pero bueno, fue un primer paso, ahora hay una segunda carrera y así vamos a ir. Bueno, entonces a la empresa que se siga... Sí, no, es una opción, es una muy buena opción para alguien que no está totalmente convencido de que quiere hacer tal cosa que no hay, se le abre una posibilidad de empezar a estudiar y vos empezás a estudiar y querés seguir estudiando. Una de las chicas, Vivi, arrancó con nosotros y al año siguiente ya arrancó otra carrera nueva, o sea que está haciendo dos carreras y chocha, contenta, te dan más ganas, gracias.